El CIDIC TV en la ciudad de Salta para recorrer durante una semana los principales puntos turísticos que tiene esta bella localidad del norte del país. Esto tiene que ver o es en el marco de la fuerte promoción, la fuerte apuesta que hay entre las dos localidades y los vuelos directos que unen San Carlos de Bariloche con la bella Salta. Bueno, vamos a estar recorriendo durante varios días los principales lugares que son muchísimos realmente, lugares mágicos, mucha historia, mucha historia en esta localidad y por supuesto también un repaso y vamos a estar mostrando los platos típicos que tiene Salta. Lugares y platos que usted desde Bariloche lo pueda hacer en tan solo 2 horas 20 minutos. Primero, bienvenidos de alguna forma en avanzar en un trabajo planificado entre los destinos de crecer que tenemos y venimos teniendo una visión sumamente compartida de que obviamente en distintos mercados hay que trabajar y potenciar y nos peleamos entre comillas para tener de alguna forma afluencia de turistas de la Argentina, de lugares del mundo, pero obviamente con destinos con los cuales nos unimos y trabajamos juntos creemos mucho en la potenciación, lo que tenemos para ofrecer a los turistas de forma complementaria, de lugares totalmente distintos, que creo que eso también es un gran interés para la gente del sur, de la Patagonia, de Bariloche, de Neuquén, de Río Negro, en venir a nuestra provincia. Fundamental la conectividad, sin lugar a dudas, el tener la posibilidad de tener vuelos directos hoy para nosotros a la Patagonia, a Bariloche, a Neuquén es sumamente importante. Por primera vez la provincia de Salta, hemos visto imágenes hoy, este año de nuestro logo, por ejemplo en la nieve, al no tener la conectividad y eso la verdad que para nosotros nos causó muchísima emoción, tener ese logo de Salta puesto con nuestros bailarines, nuestra cultura, todo lo que tenemos para brindar en la región con el marco de la nieve, hablábamos con el secretario de turismo de Bariloche de decir, bueno, podemos cambiar de marca un poquito y posicionarnos juntos de otra forma, la verdad que venimos haciendo los destinos acompañados por las líneas argentinas, un trabajo sumamente importante, profesional, que tiende a esto, a tratar de seguir creciendo con esta actividad que genera empleo y genera desarrollo, más oportunidades para la Argentina y en eso es clave, vuelvo a repetir, trabajar en conjunto. Y en nuestro primer día en la localidad de Salta comenzamos con un paseo por la mañana, paseo en bicicletas, bicicletas eléctricas, por el casco urbano, recorriendo los edificios históricos y plazas principales. Trabajo en Trinity Viajes, estamos en la ciudad de Salta, nosotros ahora estamos haciendo una excursión en bicicletas eléctricas, estas son bicicletas que tienen un funcionamiento como una bicicleta normal, solo que accionando un botón tenemos cierta ayuda de un motor eléctrico que tienen las bicis, siempre hay que pedalear pero bueno, el cansancio se reduce bastante. La excursión que estamos haciendo hoy es el City Tour, es una de las opciones que tenemos nosotros desde la agencia, en el cual visitamos todo el casco histórico de la ciudad, como ves la Plaza 9 Julio con su Catedral y el Cabildo, el Museo de San Francisco, el Convento y la Iglesia de San Bernardo, la Iglesia de San Francisco perdón también, vamos al Monumento a Güemes y subimos al Cerro San Bernardo, son aproximadamente unos 6 kilómetros de ida y 6 de vuelta, o sea, unos 12 kilómetros en total, que se hacen en 4 horas. Luego el ascenso al Cerro San Bernardo, allí se encuentra el teleférico con muchas actividades y puntos gastronómicos para deleitarse y observar desde las alturas toda la ciudad de Salta. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.